Lectura 11065 Trabajo y armonía familiar Desde que comenzó el periodo COVID, mi trabajo ha aumentado y vivo con mucha presión. Al final del día, estoy agotado y me pongo fácilmente nervioso con mi familia y con las personas cercanas a mí. Maestro, quisiera saber cómo podría mejorar la situación. Gracias. Hoy en día, en Occidente, la familia sigue estando en el centro de atención y se le da demasiada energía. No se trata de la cantidad de tiempo que les dedicas, sino de su calidad. Si en vuestro trabajo hicierais un esfuerzo más consciente e impecable, vuestra familia saldría beneficiada. También necesitarás aumentar tu comunicación y el diálogo con ellos para que tu familia te comprenda más y, de este modo, el ambiente mejorará mucho. Durante este periodo de la COVID, cada miembro de la familia debe poner mucho esfuerzo en el estudio y en el conocimiento de sí mismos, con el fin de llenar sus vacíos. De lo contrario, se enfrentarán a grandes obstáculos en el futuro bastante cercano. Desde 2013, el tiempo de preparación ha comenzado. Antes de ese tiempo, todo estaba permitido, porque teníamos que intentarlo todo para crecer. Pero ese periodo terminó en 2012. A partir de entonces, solo sabíamos que todo debía empezar de nuevo. Si se esperara mucho más tiempo, crecerían los problemas. Pero a través del estudio de la ley de la naturaleza y poniendo en práctica su contenido, todas las dificultades y obstáculos desaparecerán. Por lo tanto, se necesita un buen programa educativo para crear más unión en la familia, y así la vida de todos pueda continuar con alegría y armonía. ¡Suscríbete al canal!